Basta, Bernardo. Vámonos, papá. Sí, ya fue, Bernardo. Bernardo, ya fue. Ya fue. El último tema que se llama El Rey para toda la gente que hoy vino esta noche para acompañarnos. ¡Viva Jesús, carajo! ¡Soy aquí, hermanos míos! ¡Soy aquí, Satanás! Ustedes pueden salir de esto, hermanos. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Pena Señor Machado. ¡Viva Jesús! Yo sé que estoy afuera, en mi amigo chavo, sé que mi clase de jalar, jalar y jalar, jalar y jalar. Dios que no me desiste, pero yo voy a tomar tu triste, así que no se quiera. Vamos. Oye, quiero decir, quiero, quiero, para ti, para mi mujer. Y yo tengo probado mi reña, y nadie tiene que me comprenderá, pero sigo siendo el rey. Una piedra de camino, me enseñó que mi destino, era el mar y jalar, jalar y jalar, jalar y jalar. Después me dijo un antiguo, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. ¡Como mi reña! ¡Como mi reña! ¡Como mi reña! ¡Como mi reña!